Hoy es el momento de la verdad para Bitcoin. Vamos a ver si vamos a ser rechazados de este borde de la caja naranja aquí mismo o si vamos a continuar y despejar esto y hacer un gran impulso hacia el alza. También vamos a hablar de los mercados tradicionales, vamos a hablar de Ethereum, Cardano y altcoins en general. Así que esto es algo que tenéis que ver si queréis ganar dinero en cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y mientras hablamos de Bitcoin es fácil olvidar que hace un tiempo, no hace realmente tanto, estábamos hablando de bajar o bueno más bien la gente estaba hablando de bajar a 10.000 dólares. Ahora de repente nos encontramos a 14.000 dólares de nuestro anterior máximo histórico y la gente que en lugar de comprar en mi línea roja aquí a 30.000 dólares se arruinaron, pero podrían haber hecho ganancias locas aquí. Así que lo que quiero decir es felicidades a todos en nuestra comunidad que realmente han estado tomando medidas, que realmente han estado comprando en el nivel de 30.000 dólares y ahora se encuentran no solo en enormes ganancias en Bitcoin, no solo en Ethereum, no solo en Cardano, pero en también muchas otras altcoins. Así que muchas felicidades a todos vosotros y los bears que hicieron corto a 30.000 dólares o están a punto de entrar en FOMO en estos niveles más altos o bueno simplemente abandonarán cripto pensando que es una estafa. Así que solo quiero empezar este vídeo dándoos la enhorabuena por permanecer en el cripto y creyendo en él. Y ahora mismo nos encontramos en posiciones muy agradables aquí utilizando una buena gestión de riesgos siempre intentando aprovechar las oscilaciones a corto plazo aquí en el mercado. Pero aquí está la cosa. Estamos ahora mismo en el borde de mi caja naranja aquí y sabéis que este es el Golden Pocket de Fibonacci. He estado hablando de ello mucho, mucho ya. Este es un nivel que tenemos que superar. Este es un nivel que por lo general vemos un rechazo. Y si vemos un rechazo aquí, no te asustes. Si vemos ese rechazo probablemente vamos a bajar y hacer algo así encontrando un poco de impulso antes de ir más alto eventualmente. Bueno, consideradlo un pequeño aviso. Pero realmente no tengo muchas cosas nuevas de las que hablar hoy. Porque lo que hemos visto aquí y lo que estamos viendo ahora es algo para lo que nos hemos estado preparando desde que bajamos aquí a 30.000 dólares. Así que todavía estamos en la misma estrategia porque esta sigue siendo válida. Y el nivel de aquí es un nivel que tenemos que superar. Pero no me asustaría si tenemos ese rechazo. Pero una cosa que sabemos es que históricamente si superamos este nivel, este nivel del Golden Pocket de Fibonacci, normalmente vemos PAMs enormes al alza. Podría haber un rechazo, pero creo que va a ser una reacción temporal y luego eventualmente vamos a bajar y destruir este nivel o vamos a ir de lado aquí por un tiempo y luego destruir el nivel. Eso es lo que estoy anticipando. Esto es lo que todo nos indica. Los gráficos se ven bien, así que ya veremos. Como he dicho, no tengo muchas cosas nuevas de las que hablar porque solo estamos siguiendo la estrategia. Ya la hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Pero una cosa que voy a señalar es que ayer os dije que si los mercados tradicionales abrían en verde y abrían fuerte, íbamos a ver probablemente un gran bump en Bitcoin también. Y podéis ver que si hago esto un poco más pequeño aquí para que podáis ver estas velas. En las velas de 4 horas, esto es el 20 de agosto. Así que esto fue el viernes. Entonces los mercados tradicionales estaban cerrados. El sábado abren el domingo por la noche. Así que podéis ver el 22 aquí. Este es el domingo por la noche. Abrieron en verde y continuaron en verde durante el siguiente par de horas. Y por supuesto también Bitcoin vio un bump debido a esto. Por eso os dije ayer que os asegurarais de ver cómo abrían los mercados. Si abrían en verde, bueno, por supuesto también era más probable que Bitcoin tuviera ese bump. Así que eso es bueno de ver. A ver qué más hay. Hoy vamos a hablar del Golden Pocket. Tenemos el Golden Pocket aquí. Nos estamos acercando a él. Tenemos que superar este nivel. Y si lo hacemos, lo más probable es que veamos un buen bump al alza. Pero de nuevo, esto es una resistencia decente. Así que no entréis en pánico si vemos un rechazo aquí. No es un consejo financiero. Solo os digo lo que estoy haciendo yo personalmente. Y ya veremos qué pasa con eso. Antes de hablar de Sirium y Cardano, chicos, aseguraos de aprovechar esto. Esto es en realidad 2.000 dólares en Femex. Tengo que actualizar este enlace aquí. 2.000 dólares para los nuevos usuarios y existentes en Femex. Tenéis 1.610 dólares gratis en Bybit y 1.000 dólares en Citrade. Casi 1.000 dólares. Así que aseguraos de aprovechar estas ofertas aquí si queréis conseguir estos buenos bonos. Vamos a hablar de Sirium. Creo que estamos a punto de ver su momento. Estamos ahora mismo dentro de la caja naranja aquí. Así que hay que despejar esto. Y esto ha sido una molestia para Sirium durante bastante tiempo ya. Pero una vez que finalmente rompamos esto, creo que vamos a ver algo similar a lo que ha pasado con Cardano. Una vez que rompimos este nivel aquí, esta caja naranja. Hablando de Cardano, estamos ahora mismo en mi nivel final, aquí en 2.83 dólares. Este es mi nivel de resistencia final. Tengo que sentarme y buscar el siguiente nivel de resistencia. Pero podéis ver que estamos luchando un poco aquí. Tenemos un rechazo y esta vela se está haciendo aún. Tal vez vamos a tener una ruptura de este nivel. Bueno, Cardano se ve bien. Aunque, como sabéis, yo creo que está limitada al alza por ahora. A menos que Bitcoin y el resto del mercado cripto suba también. Otro 100, 200, tal vez 300%. Definitivamente es posible, pero este nivel de resistencia en 2.83 dólares. Vamos a ver si podemos romper esto y entrar en el modo de descubrimiento de precios. Ya sabéis, puede pasar cualquier cosa. Os mantendré informados con respecto a Cardano. Es súper agradable ver que esto ha estado funcionando tan extremadamente bien. Bueno, ya hablamos de estos niveles de aquí abajo siendo enormes niveles de compra. Pero bueno, ahora voy a empezar a centrarme más y más en las altcoins más pequeñas. Por supuesto, hablé de Telos ayer. Un montón de gente me dio las gracias por hablar de esto y llamaros la atención. Deciros que sigue yendo muy bien Telos. De hecho, cada persona que vio mi vídeo de ayer y compró probablemente están en beneficios o deberían tener un beneficio en este momento. Mira esto, volumen. 666.000 dólares de volumen aquí. Y ahora mismo está aumentando, aumentando. Y el volumen está ahora mismo en más de 5 millones de dólares de volumen. Es una locura. Y sí, voy a tratar de seguir buscando estas oportunidades, chicos. Aseguraos de dejar vuestras sugerencias en la sección de comentarios, en Twitter y por correo electrónico. Porque ya sabéis, el 90% de las gemas que encuentro se debe a que me las hacéis llegar. Y luego yo y mi equipo hacemos la investigación. Y luego, por supuesto, os lo cuento en el canal. Así que sigan llegando. Telos todavía es muy, muy pequeño. 73 millones en capitalización de mercado. Todavía tiene mucho recorrido. Pero quiero decir, ha subido un 60% casi desde el último par de días. Así que tal vez espera una caída o tal vez no. No lo sé. Pero claro, es arriesgado entrar cuando ya ha subido tanto. Pero todavía es muy pequeño. Así que no sé. Por supuesto, como siempre, tú haz la tuya y yo hago la mía. Otra altcoin en mi radar, por supuesto, es Rainicorn. Rainicorn, como sabéis, jodeo esto y solo ha estado yendo hacia los lados. No sé dónde está el problema. La verdad, quiero decir, es un proyecto de calidad. Los drops de NFT agotados. El primer drop que hicieron y el segundo proyecto se agotó por completo. Seguramente su juego de cartas va a ser una locura. Así que no sé por qué esto todavía va de lado. No sé por qué esto no está creciendo más. Aún solo 10 millones en capitalización de mercado. Así que ni idea, chicos. Pero esto es algo que todavía estoy acumulando. Algo que jodeo. Así que ya veremos, chicos. Ya veremos. Aparte de eso, como sabéis, la venta privada se ha cerrado de Wii U. Así que veremos cómo va a funcionar este pequeño proyecto. Puede ir en cualquier dirección. Pero bueno, ya veremos cómo le irá a esto también. Y luego en mi radar actualmente también hay Illuvium. Esto es algo de lo que hablé cuando esto estaba abajo en, yo qué sé, 40 dólares aquí. Desde entonces, esto fue hace como dos meses que hablé de esto. Desde entonces le ha estado yendo muy bien. Ha hecho más de un por 10. Y como recordaréis, también ofrecieron un NFT custom de Satoshi Stacker para cualquiera que se uniera a su Discord. No sé si ya han sorteado el ganador, pero sí, tal vez podáis decirme en la sección de comentarios si ya han acabado el sorteo. Pero este al final un por 10. No sé, quizá voy a esperar a una caída más significativa aquí porque esto es todavía, no sé, un por 10 de lo que era aquí abajo cuando hablé de ello. Supongo que lo lógico, si nos acercamos, si hacemos zoom aquí, lo lógico es que podéis ver que hay un nivel de soporte aquí alrededor de 400 dólares. Así que si esto baja a 400 dólares otra vez, voy a empezar a acumular de nuevo. Y luego aquí abajo a 300 dólares. Así que básicamente 400, 300 dólares, buenos niveles de soporte para Illuvium, solo mirando este gráfico. Y bueno, de manera muy rápida. Si queréis saber sobre las próximas monedas, hacedmelo saber en la sección de comentarios. Voy a empezar a investigar más sobre esta Saltcoin si queréis que lo haga, así que hacedmelo saber. Pero muchas gracias por ver este vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente.